Bueno, soy Pedro Valde Sánchez, algunos me conocen físicamente, otros no me conocen, otros por referencia. Ya estoy en mi casa, acabo de llegar apenas hace una hora y son tantas las cosas que tengo que revisar, son tantas las personas que tengo que ver cómo se comportaron, cómo me apoyaron, que lamentablemente eso llevaría días. Sí quiero decirle que estoy muy, muy, muy agradecido a todas las personas que me apoyaron de algún modo, de las infinitas formas que me apoyaron. Y muy importante, yo acabo de salir de una huelga de hambre de 11 días, a la cual entré solamente con 22 días de recuperación de la huelga anterior, que fue de 12 días, es decir, que ya yo entré a esta debilitado. Entonces, yo creo que ese tiempo que yo me alimenté, no fue que me desplanté, como decimos los presos, sino que yo me alimenté temporalmente, como te lo decían los oficiales, tanto de prisiones como de la seguridad del estado. Entonces, yo pienso, yo aseguro que hay Pedro para rato, los quiero mucho, discúlpenme si estoy unos días un poco que recuperándolo, pero hay gran cantidad de Pedro aquí en mi corazón. Los amo a todos.